Entonces, la idea de hoy es hacer una revisión de algunos de los paquetes del Tidyverse, que fueron sugeridos en una encuesta, un cuestionario que Esmeralda había enviado. Entonces, los dos son... Voy a hacer como un resumen de Pipes, de Magriter y de Poole. Ok. Entonces, para ejecutar los ejemplos de hoy, creo que el único paquete que quizás no tengan es este, Datos, que es la traducción de varios datos clásicos que se usan en el rebase. Entonces, solo voy a hacer una pequeña revisión de los Pipes, en caso de que no estén familiarizados con usarlos. Y esto lo extraje del libro de IR para Ciencia y Datos en español. Entonces, ahí está, cuál es el objetivo de usar Pipes. Entonces, a George escribí el código que sea fácil de leer y entender. Y después este conejito, porque en el libro introducen los Pipes con esta historia. Primero que todo, sin código. Entonces, había un pequeño conejito, Fufu, que fue saltando por el bosque, recogiendo ratones del campo y golpeándose en la cabeza. Entonces, la idea es de que queremos traducir esto a código. Entonces, tenemos nuestro pequeño conejito. Y esto no les va a correr, a menos que tenga una función definida, pequeño conejito. Pero es de que creamos nuestro objeto que representa a un pequeño conejito, Fufu. Y entonces, hay al menos cuatro maneras en que podemos representar o solucionar esta historia, esta pequeña relación con código. Entonces, podríamos usar pasos intermedios. Que es, tenemos funciones que son para cada una de las acciones o los verbos que hace el conejito. Entonces, salta, ¿quién salta? A través del bosque. Entonces, eso lo podemos hacer con pasos intermedios. Y luego, cuando una vez que saltó por el bosque el pequeño conejito, ¿qué hace? Bueno, recoge ratones del campo. Y luego, ¿qué hace? Golpea los ratones en la cabeza. Entonces, eso es como, al menos cuando yo infesté con R, esto es lo que yo hacía. Tener varios objetos intermedios para trabajar en la solución del problema que estuviera realizando. Hay otra solución que es sobreescribir. Entonces, es exactamente lo mismo. Pero si bien, lo que hacemos es sobreescribir un objeto original. Que esto no es ideal porque, por ejemplo, uno podría por error correr dos veces una misma línea. Entonces, eso podría ocasionar resultados inesperados. La tercera solución sería usar composición de funciones. Que si están familiarizados con la composición de funciones en matemática. Entonces, la idea es de que uno, la evaluación empieza desde adentro hacia afuera. Entonces, tengo mi objeto, mi pequeño conejito, que salta por el bosque. Luego, la salida de esto, el resultado de esto, se lo paso a recoger. Entonces, ¿recoger qué? Ratones de campo. Y luego, ¿qué hace? Golpea esos ratones de campo en la cabeza. Pero quizás esta solución es un poco, no es tan intuitiva de leer. Porque si bien, hay que leer de adentro hacia afuera. Y para este caso, que es muy simple, es un poco engorroso leerlo. Y entonces, a lo que quiero llegar es a cómo usaríamos esto con el pipe. Entonces, tenemos nuestro pequeño conejito. Que salta a través del bosque. De coger ratones de campo. Y los golpea en la cabeza. Entonces, si bien, pasamos de un código un poco... No tan fácil de leer y fácil de entender a una solución usando este operador. El pipe. Que, en mi parecer, es una forma muy, muy fácil de entender qué es lo que está pasando. Porque empecé con mi objeto de este pequeño conejito. Y le apliqué operaciones hasta llegar al resultado que quería. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que internamente, MacGritter, que es la librería que contiene este operador. Lo que hace es que traduce este... Ups, perdón. Este código lo traduce algo como así. Le da el objeto de entrada. Le aplica a una de las operaciones. Luego lo guarda en ese mismo objeto. Y lo se inscribió y lo aplica. Hasta devolvernos el resultado que queremos. Entonces, esa es como una rápida introducción a los pipes. En caso de que no subieran. Vamos a ver. Hay otras herramientas. Que creo que también podrían ser útiles. Por ejemplo, está este T. Si ven, el original era solo el signo de mayor que. Pero este si le grabamos una T mayúscula, mayor que. Lo que hace es que devuelve los resultados de la izquierda. Y entonces les voy a explicar para qué puede ser esto útil. Imaginen que tenemos una distribución normal. Y queremos generar un gráfico. Pero al mismo tiempo, yo quiero guardar mis datos de entrada a ese gráfico. Quiero guardarlos en una variable. Pero si yo lo hago usando el pipe normal. Lo que me devuelve este código es nulo. Porque yo pasé mis datos a plot. Y luego le dije, bueno, cuál es la estructura de eso. Y me dijo que es nulo. Porque lo que está devolviendo es el objeto plot de base R. Entonces, la estructura de... No sé por qué devolviendo lo he hecho. Pero no está devolviendo los datos de entrada. Pero ahora... Si ven, aquí le cambié el operador por el T mayor que. Entonces, lo que hago es pasar los datos de entrada a plot. Pero también devuelvo esos como objeto de salida. Entonces, si ven, ahora mi objeto de salida es esta matriz de dos columnas. Que era mi objeto de entrada. Entonces, podría ser útil porque nos deja usar los datos y al mismo tiempo almacenarlos. Entonces, ese es el T. Y ahí, Roberto... O sea, no importa cuántos pipes más hayan con esa T. Siempre ese va a ser lo que se regresa. Regresa hasta el punto donde lo llames. Ok. Por ejemplo, aquí podría seguir aplicando. No sé qué más. Porque el problema es que no sé otros casos en particular. Sí, pero si hubiera más cosas por hacer pipe abajo, se puede... O sea, se puede seguir añadiendo y ese lo regresa. Y ya está aquí. Ok. Sí, regresa hasta donde agregues este. Ah, ok. Pero ahorita... Ok. Entonces, podríamos probarlo en un momento. A ver si funciona, por ejemplo, con ggplot. Que hacemos el gráfico y luego le agregamos más capas. A ver qué sucede. Luego está este. Que este es un signo de dólar. Que quizás les... Les recuerde algo que es la forma en que uno accede variables en un data frame. Entonces, por ejemplo, si usamos este operador. Lo que hacemos es que... Y esto es útil. Dice que para trabajar con funciones que no tienen una API basada en data frames. O sea, funciones que en sí no esperan como uno de los parámetros de entrada, una tabla o un data frame contigo. Por ejemplo, la función para encontrar la correlación. Entonces, con este operador, signo de dólar, porcentaje, símbolo de dólar, porcentaje. Lo que hacemos es que podemos llamar a las columnas. Como si esto fuera... Como si estuviéramos dentro de Dplyr, por ejemplo. Porque en Dplyr podemos decir Dplyr select cilindrada y millas. Para seleccionar esas dos columnas. Pero en este caso lo que queremos es... Calcular la correlación entre millas, cilindrada y millas. Pero esta función solo recibe vectores. Entonces, usando este operador. Podemos usar las columnas. Con una anotación muy parecida al pipe normal. Pero pasándolos a una función que no acepta data frames. Hay otro que... Este sí no lo uso yo. Sí sabía de él. Que es para asignar. Entonces, este lo que hace es que asigna al objeto original. O sea, por ejemplo. Tenemos este objeto mtautos. Y queremos transformar cilindros. Entonces, que cilindros... Que lo transforme dos veces el valor original. Una forma de hacerlo es... Llamando a mtautos. Asignándolo. Y haciendo la operación. Pero alternativamente, usando este pipe... Podemos... Bueno, este operador, perdón. Podemos... Hacer la misma operación. Transformar. Y asignar a mtautos. Entonces, cuando yo ejecute este código. Mtautos va a tener cilindros. Como dos veces el valor original del cilindro. Hay otras funcionalidades. Como que yo uso bastante. Que es, por ejemplo. Si uno quiere cambiar los nombres. Pero estos no son pipes en sí. Sino funciones de Magriter. Por ejemplo. SetNames. Que le permite a uno cambiar el nombre. De... De las columnas. Entonces, por ejemplo. Aquí yo cambié el nombre de la columna a uno. Originalmente creo que se llama solo millas. Entonces yo le dije. Bueno. Quiero que se llame millas por galón. Y luego le dije. Use los nombres originales. Que me hago referencia con este punto. Luego extraiga los nombres. Pero excluya el primero. Entonces. Son los nombres originales. Todos menos el primero. Que fue que modifiqué. Y... Otra función que yo uso bastante es... Para cambiar la clase de un objeto. Entonces. Han usado este. Por ejemplo. Para un objeto. Les voy a decir. Qué tipo de clase. Bueno. Qué clase es. Que en realidad es un vector de caracteres. Y entonces. Uno podría cambiar la clase. A un objeto. Que aquí yo le digo. SetClass. Autos. Pero si ven. Le concateno. Autos. Manteniendo las clases originales. Entonces. Si corro clases. De nuevo. Me dice que tiene autos. Y data frame. Que data frame original. Y autos. Es el que le. Que acaba de ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Qué pasa. Ok. Un código. Y este que lo voy a tener que hacer muy grande. Porque está muy chico. Muy grande. Este pueden leerlo. Sí. Ok. Sí. Lo que quería probar es. Bueno. Este. Si devuelve los datos. Pero lo que quería probar es. Por ejemplo. Si estamos. Un pincel. Un pincel. Creo que. Un pincel. no sé al parecer no funciona si uno, si por ejemplo estamos usando y le agregamos otros por ejemplo aquí le agrega otra capa al parecer no le gusta ajá, ya como que con el más ya no, ok, va gracias bueno, hagamos otra cosa digamos que sí a ver qué pasa y ok voy a decir que no sé, vamos a explicar ok pues esto no es llegar pero vamos a ver qué pasa un momento ok ok los tenemos set names que aprendimos x y digamos que se llama sec al parecer no estaban completamente lo cierto porque solamente volvió y esperaremos que volviera hasta acá cierto o eso fue lo que yo dije que hasta donde aplicáramos el operador t pero al parecer si aplicamos otras operaciones por ejemplo con el type otras modificaciones devuelve a este objeto ese último objeto entonces creo que el caso en el que funciona es un para graficar ok tendríamos que explorar por otras opciones porque sí por ejemplo yo dije que yo esperaba ver solo este una matriz de 2 de 2 por 50 pero devolvió un tivo de 50 por 3 que es aquí que le agregué una una columna extra entonces al parecer no funciona muy bien ok bueno esa era de pipes o de migrator y entonces ahora vamos a ver pull que para mí la forma más fácil de recordarlo es como el ronroneo de los gatos creo que en realidad viene de pure r como r puro o no sé o algo así ya había leído en internet pero ustedes pueden crear sus propias teorías de donde viene ese nombre entonces en r para iterar tenemos al menos hay varias opciones porque están los loops pero digamos que no usamos loops for wow entonces digamos que tenemos dos opciones tenemos va a ser la familia apply de funciones apply que podemos usar bueno hay diferentes apply según el objeto de entrada al que queremos aplicar una función y hoy lo que queremos es enfocar en el paquete pure que tiene varias funciones de mapeo y aquí lista algunas pero aquí más adelante les voy a explicar que es lo que hacen las diferentes funciones entonces primero que todo tenemos subgrupos que por ejemplo entonces tenemos pure map que es que aplica una función a cada uno de los elementos que se le pasan y hay variaciones de este que por ejemplo es map2 que lo que hace es que aplica operaciones o aplica una función a un par de elementos o sea tendríamos que la función recibe por ejemplo dos vectores dos listas de la misma cantidad de elementos y aplica la función tomando un objeto de cada uno de esos listas de cada uno de esos vectores y también tenemos p map que este p es por poder empezar lo que es como del número de 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 grupos por ejemplo entonces tenemos que para uno para dos y este p aplica para cualquier número de de elementos o grupos de elementos entonces por ejemplo podremos tener tres listas entonces lo que hace es aplicar la función por por cada uno de los elementos en esas tres listas que lo importante es que las listas sean la misma longitud sino de parameter entonces cada uno de estos por defecto retornan otra lista con los resultados ese es el tipo que retorna por defecto pero podemos si por ejemplo yo quisiera que me vuelva a valorar un vector numérico entonces yo puedo usar o agregarle este sufijo guión bajo dbl que es del doble o si por ejemplo quiero caracteres guión bajo chr si quiero lógicos lgl y entonces eso aplica para cualquiera de estos por ejemplo yo puedo decir poor map guión bajo dbl o poor map to y un bajo dbl y lo mismo con pmap ok entonces hay otras hay otra más que aquí no listé que es poor walk como caminar en inglés que lo que hace es podemos ponerlo que ejecuta la función aplica la función al número de entradas que le pasemos pero no devuelve nada devuelve nulo creo no devuelve nada creo que nulo invisible entonces no devuelve nada y si se preguntan por qué es esto la idea es de que uno usaría walk para llamar a una función de la que uno quiere el efecto secundario o sea si por ejemplo tiene una función que genera un reporte o una función que envía un correo electrónico digamos entonces uno en realidad no quiere no quiere guardar nada quizás querría guardar si si se envió correctamente el correo digamos digamos que en este caso uno no quería guardar nada entonces uno hizo walk y entonces ejecuta la función sin retornar nada entonces yo la he usado para generar gráficos eso es como mi mayor uso para esa solución antes de ver los ejemplos quería enseñarles de estos 12 datos que vamos a usar que es MT Autos que es el equivalente en español a MT Cars tiene los mismos bueno tiene las mismas entradas pero los colombianos fueron traducidos los nombres y también tenemos este Países que es el equivalente a Gapminder en inglés que perdón que es el equivalente a Gapminder que es un set de datos con Producto Interno Bruto población estimación y estimación de la longitud la esperanza de vida con la esperanza de vida para varios países clasificados por el continente y para 12 años es como un censo mundial básicamente elementos entonces esos dos son los que vamos a usar y déjenme ejecutar este código en mi sesión del estudio que si no luego no me funciona me he olvidado a ver ok aquí quiero cargar esto MT Autos y País ok entonces vamos a empezar con un ejemplo muy simple de cómo usar pool entonces definiamos una función muy simple que se llama suma 10 que toma un una variable x y lo que hace es que le suma 10 ni siquiera revisamos si es si se puede sumar porque alguien podría ponerle un carácter y entonces se va a quejar pero digamos que es un valor numérico entonces si queremos aplicar esta función usando pool map entonces lo hacemos de esta forma pool map la entrada que por definir que si queremos usar los nombres se llama x punto x entonces definimos un vector de entrada y punto f es la función que queremos aplicar a cada uno de estos elementos entonces el vector de entrada era valores de 1 a 5 y le sumamos 10 entonces la salida es una lista con cada uno de esos argumentos entonces 11 12 y así hasta 15 entonces hasta ahí todo muy simple pero y uno si podría llamar la función sin sin los nombres o sea pool map el vector de entrada y la función igual funciona pero digamos que entonces uno no quiere una lista porque hay que pereza una lista entonces si uno sabe que la salida va a ser un vector numérico uno podría usar pool map dbl y esto entonces retorna un una lista numérica o un vector numérico perdón entonces aquí está las mismas salidas pero ahora son un vector numérico de longitud 5 y por ejemplo y por ejemplo ¿qué pasa si tenemos un data frame? entonces aquí yo intenté correrlo y si intentamos correr esto nos da un error porque suma 10 lo que retorna es un un vector no no retorna una fila o un data frame entonces para eso lo que tenemos que hacer es bueno podemos crear una versión modificada de suma 10 que entonces aquí les enseño un pequeño truco que ustedes sean familiarizados con ello que es funciones anónimas que es básicamente definir la función cuando uno la quiere llamar entonces esta función no tiene nombre esto no es de ningún nombre entonces yo le digo pool map guión bajo df guión bajo df significa que quiero un data frame como retorno y entonces luego defino la función y hay dos formas de definirla esta es una por ejemplo le digo ¿qué función? ¿qué es lo que espera? ¿qué es lo que acepta? perdón un valor x y entonces ¿qué es lo que va a hacer? voy a retornar un data frame con una columna llamada original que tiene el valor de x y otra columna llamada nuevo que tiene x más 10 entonces si ejecutamos este código nuestra salida va a ser el valor de entrada o un data frame con dos columnas con valores originales y con los nuevos valores que es sumarle 10 al valor de entrada aquí les pongo una advertencia de que no es no es una buena idea usar esta notación de funciones anónimas cuando uno tiene funciones muy complejas digamos que para funciones muy pequeñitas si funciona bien pero si tienen funciones muy complejas son muy grandes que tienen muchas condiciones dentro es mejor definir la función y luego llamar la función de Mateo por el nombre de esa función y otra forma acá una pregunta oye y ahí no funciona una pregunta y el mapdf no funciona si solo regresas o sea un un vector con nombre podría ser vamos a probarlo si si pueden ver el código acá si si se ve ok este fue el que este fue el que falló entonces digamos que vamos a crear un nuevo bloquecito entonces lo que dice es por ejemplo una función que retorne ok algo así x más 10 ajá sí así ah sí sí funciona no pensé en eso creo que era por el nombre el error acá ah ok ok y así ya le ponía todos o sea yo creo que los concatena por el nombre ajá con ese nombre de la de la columna ok entonces sí funciona usando vector con nombre gracias ok ah y la otra forma entonces que les decía para representar esta misma función es pueden ignorar este function y los parámetros y cambiarlo por este no sé cómo le llaman yo le digo un guión como un rabito de chancho de ser pueden llamarle guión guión no sé ondulado ya me acabo de acordar cómo se llama se llama virgulilla tiene un nombre muy chistoso ajá el nombre virgulilla virgulilla ajá bueno ese pueden usar este y entonces esto lo que significa es esto le dice esta es una función anónima y este es el código dentro de esa función y entonces para llamar a los argumentos de esa función los llamaríamos como punto x si es un map de un solo elemento si por ejemplo fuera map2 o map2 entonces le damos punto x y punto y y y si fuera un pmap entonces uno puede llamar los argumentos con un punto y el número punto 1 punto 2 punto 3 hasta el punto del nombre de los argumentos que tenga entonces ese era el ejemplo para introducir ahora usemos el el data set de países entonces podríamos empezar para ver bueno cuáles son las clases de de cada una de las variables en este en este data frame entonces vamos a ver pur map y yo sé que las es un una cadena de caracteres entonces digo que chr entonces me dice que país es un factor continente es un factor año es un entero esperanza de vida es numérico o doble población entero y el PIB per capita o producto interno bruto es un numérico también ok luego también podríamos decir bueno quiero saber cuántos son los valores únicos en cada una de esas comunas entonces podemos usar este verbo de DIPLIER en DISTINCT que es el número de valores únicos entonces hay 142 países hay 5 continentes hay datos para 12 años la esperanza de vida bueno estos sí no son muy significativos porque cada país tiene un número diferente y algunos tienen decimales entonces no es como muy significativo y como que cada país tiene diferente población y cada país tiene diferente producto interno bruto eso es lo que hemos recolectado de estos dos pero podríamos resumir estas dos operaciones en una sola llamada a pur entonces para eso podemos usar pur map df función anónima y entonces le digo que devuelve un data frame con una columna llamada clase que llama class y al objeto número uno al primer objeto que recibe la función y el número de distintos o valores distintos entonces llámame dplyr y se lo aplique a este punto x que es el objeto de entrada cada uno de los objetos de entrada entonces obtenemos la misma información pero en un solo paso pero y los nombres de las variables porque aquí no sabemos quién es quién bueno si sabemos el orden de las variables entonces damos los nombres pero dentro de pur tenemos esta opción punto id o id y le damos un nombre que es lo que decimos es incluya los nombres de los objetos de entrada que como nuestro objeto de entrada es un data frame cada objeto de entrada es cada columna por separado entonces lo que decimos aquí es usa el nombre de las columnas y asígneselo a una columna llamada variable entonces nuestra nueva salida sería como variable cuál es la variable cuál es la clase y cuál es el número de valores distintos o valores únicos entonces esto es más útil porque entonces podemos ver nuestros datos cuáles son las variables cuál es la clase y cuál es el número de valores únicos para cada uno de ellos ok tenemos otro ejemplo que es mapeos sobre dos objetos antes les había comentado que hay una función por map to que nos funciona por hacer mapeos de otros objetos entonces vamos a extraer de países todas las combinaciones de continente y año entonces vamos a ver distinct y eso nos va a volver distinct por continente y por año entonces es un tipo de dos columnas continente y año todas las combinaciones y entonces lo que hacemos aquí en este código que creo que lo voy a explicar recién porque hay varias cosas es si ven ahora entonces weird map tiene un dos entonces lo que significa es que quiero ejecutar la función cualquiera que sea la función usando dos objetos los valores en dos objetos que en mi caso son dos listas una con los continentes y otra con los años entonces aquí les estoy dando los nombres que son los que se definen por map2 que es punto x para el primer objeto y punto y para el segundo objeto entonces punto x es la función entonces yo le digo que use países o sea el objeto original y que filtre el continente cuando sea el valor igual igual a punto x o sea cuando sea igual al valor actual o sea en el primer en la primera iteración sería Asia y 1952 entonces que filtre cuando sea el continente sea Asia y 1952 y luego llamo a ggplot y le digo que use x como x es el valor pip per cápita y como y que use la esperanza de vida y entonces aquí lo cambio el título y las leyendas en el eje x y en el eje y y y entonces aplico esto a todas las combinaciones que las había guardado en este en este método continente de año y entonces ya tengo una lista de gráficos y aquí entonces les muestro unos dos de ellos solo por ejemplo que entonces por ejemplo tenemos el gráfico de pip per cápita contra esperanza de vida para Asia en 1952 y si ven hay un solo uno solo de esos países que tienen pip per cápita extremadamente alto debe ser alguno de esos países ricos no sé Singapur quizás y en comparación con con los demás y para Europa vemos una distribución es un poco más distribuido el pip per cápita pero eso no es importante lo que queremos es usar map 2 ok y qué pasa si queremos usar más de los objetos entonces lo que yo pensé no puedo pensar en un ejemplo que fuera algo útil entonces solo voy a enseñar un ejemplo que es que no es útil pero un ejemplo entonces tenemos vamos a ver aquí este es tengo que buscar el código perdón ok tenemos que empezamos con países y entonces lo primero que hago es encontrar las combinaciones distintas de país continente y año entonces si yo ejecuto este código así es como se ve tengo básicamente tengo la misma cantidad de filas que la serie original y luego con este slice lo que hago es que obtengo las filas unidos entonces porque no quería crear esto para 1,104 entradas entonces extraigo solo las primeras dos filas y entonces luego llamo a pur pmap y entonces aquí defino mi función que les voy a enseñar dos formas a ver si es cierto lo que les di antes que aquí lo que hice fue crear una función anónima pero como yo sé cuáles son las columnas de entrada entonces les di los mismos nombres país continente y año y entonces dentro de la función quiero filtrar usando país y ahorita les explico qué es este estos dos signos de exclamación que por qué aparecen ahí qué es esto tan raro pero ahorita me tienen que creer y si yo ejecuto este código entonces lo que devuelve es en este momento básicamente lo que hago es que devuelve un un tipo para cada una de las combinaciones pero cada una de las combinaciones tiene una sola fila entonces esto esto no es para nada útil pero mi esto yo lo uso o al menos este tipo de código lo uso para por ejemplo si tengo una simulación que correr entonces piensen en una simulación que ustedes tienen una función ya definieron la función que tiene cinco diferentes parámetros pero tienen que correrlo para diferentes escenarios entonces 100 diferentes escenarios que es diferentes combinaciones de esos parámetros de entrada pero lo que entonces lo que yo haría en este caso particularmente es crear un tipo con las combinaciones de los parámetros de entrada y entonces aquí llamo a la función que entonces con este pmap que entonces toma cada una de esas filas con cada una de las combinaciones de parámetros y ejecuta el análisis que estoy tratando o la simulación que estoy tratando de ejecutar y entonces me vuelve los datos espero que tenga más sentido que este ejemplito acá y lo otro que quería enseñar que no incluye en los diapositivos es ver si podemos usar la anotación con este ya se me olvidó el nombre de nuevo este guión como se llama entonces que en teoría yo les dije que para referirse al objeto 1 lo haré y se llama así punto 1 para referirse al punto 2 y para referirse al tercero es punto 3 y en teoría esto debería producir y si produce los no produce los mismos resultados creo que les mentí a ver ¿ahí qué está haciendo? estoy tratando de demostrar que cuando no le damos los nombres aquí yo le di nombres de la función estos son los nombres de las entradas estoy diciendo a ver si no le doy los nombres ¿cómo puedo llamar a cada uno de los objetos? entonces vamos a ver si esto funciona uff no vamos a ver si es como un punto es que no me acuerdo esta anotación así no la uso pero fallé tengo que investigarlo ignoremos esto que no sé cómo funciona quedémonos con esta versión de que para usar pmap definimos una función con los nombres de entrada que sean iguales a los nombres de las columnas en la entrada aquí yo tenía un tivo de tres columnas país, continente y año entonces son los nombres que voy a usarle aquí y si ven uso este doble signo de exclamación que se llama el bang bang que básicamente lo que hace es que fuerza la evaluación temprana de este objeto entonces por ejemplo en la iteración número uno les había dicho que el el continente era Asia entonces entonces con este bang bang lo que hago es decir bueno yo quiero que usted reemplace ese país por el valor en país entonces sería como espero poner mi código sería el equivalente a tener este país igual igual a Asia que si por ejemplo yo no le pusiera este este bang bang ese doble exclamación vamos a ver qué es lo que hace creo que el filtro no funciona porque en realidad está diciendo bueno estoy comprando país que está dentro país pero este país es la misma variable en países entonces estoy diciendo si la variable es igual a la variable en sí misma no no es el filtro en el que quiero aplicar pero cuando yo le digo doble exclamación entonces estoy forzando de que este sea el valor que recibió la función de map espero que eso tenga sentido es un poco un poco extraño y este de hecho se llama está en en el libro de R avanzado y se llama cuasi cuotación cuasi cuasi citación algo así cuasi quotation no sé mis dólares están inventando el nombre en español pero aquí me tienen que creer si si quieren usar este tipo de anotación para correr sus simulaciones o lo que sea tienen que usar este doble exclamación ahí les pongo oye pero entonces ahí o sea ahí decías que los los parámetros de la función tienen que ser igual a los nombres de las este de las columnas sí ok ok por ejemplo hay otro truco que es digamos que yo lo dije aquí distinto entonces por ejemplo si yo le digo que países y que extraiga dos entonces está todo el set hay países continente años plan se divide bla bla si yo intenté correr este código creo que debería de darme un error porque dice que hay argumentos sin usar entonces la solución para este error argumentos sin usar por ejemplo imagina que tienes un data frame con 100 columnas pero tú solo quieres usar 3 columnas entonces en lugar de listar todas esas puedes usar coma punto 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 que entonces es básicamente cualquier otra cosa a mí no me interesa que pero cualquier otra cosa va a pasar acá entonces si yo colo este código ven que ya no me da ese ese error de que no había argumentos sin usar porque este punto punto que es otra cosa de revisar está atrapando todo lo demás todas las otras variables que no estoy utilizando entonces si tenía 100 variables acá pero yo si lo que quería usar 2 podría hacerlo con dplyr select y seleccionar esos dos o usar este punto 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 y que entonces es como o sea véanlo como si fuera un hoyo cualquier cosa que no uso va a ese hoyo y ahí se queda R no me va a molestar por ello ok luego hay otro ejemplo de que es agrupando datos entonces quizás están familiarizados con este verbo group by de dplyr que entonces agrupa observaciones de acuerdo al valor en una columna o columna particular y con este tidier nest lo que le digo es que los ponga dentro de una dentro de una sola columna espero tenga sentido ya les enseño el ejemplo entonces esto dice lo que agrupe países por continente o las observaciones por continente que las agrupe que las aniden esto no es esta anidad entonces si vemos por ejemplo la fila número uno para este que se llama países agrupados ahora países agrupados ahora tiene es un table de seis filas no déjeme ver cuántas se mintieron ese es un table de cinco filas y dos columnas las columnas son continente y data que es el nombre que le dio a esta agrupación el nombre de las observaciones para esa agrupación entonces yo puedo extraer uno de ellos por ejemplo digamos que para el primer continente Asia de esta forma le digo que el table o data frame el nombre de la variable que es data que extraiga el objeto número uno y aquí le digo que solo muestre las seis primeras observaciones entonces si por ejemplo quiero ver otro continente Oceanía entonces digo que la fila número cinco y entonces el primer país alternativamente en pur hay una función block que es como desplumar que o arrancar como lo quieran pensar que arranca o extrae algo de un data pero si tuve que usar esa anotación de doble corchete para extraer el objeto dentro de la lista porque si no me devuelve una lista entonces usando block le doy el nombre del objeto que quiero extraer y le digo cuál en qué posición entonces le digo que extraiga data de la fila 1 entonces esto es el equivalente a hacer esta anotación asignador data bueno en este caso debería esto y los dos minutos y entonces se preguntarán ¿y esta agrupación para qué me sirve? entonces la idea es que por ejemplo uno agrupa para aplicar operaciones con por ejemplo DeepLayer porque entonces aplica operaciones por grupo entonces en este ejemplo digamos que queremos calcular cuál es la esperanza de vida por por continente entonces yo tengo los datos de países agrupados y yo sé que hay dentro de cada uno de esos bueno mi columna con los datos se llama data eso tiene las observaciones de acuerdo a cada continente y dentro de ese data hay una columna que se llama esperanza de vida que viene del set de datos original entonces yo digo que calcule la media de el promedio de de la esperanza de vida o sea todos los valores y entonces me devuelve un table o un data frame con las columnas originales continente y data que es una lista de de tables y un valor numérico porque si bien aquí le dice map dbl o sea que web valores numéricos y entonces me da la esperanza de vida promedio para cada continente y ahora ustedes se preguntarán pero por qué hacerlo tan complicado si hubiera podido usar directamente países group by continent y continente perdón y usar la función summarize ¿no? y da el mismo resultado pero la idea es de que este ejemplo es como un ejemplo de juguete de mentirillas y eso es para ver el tipo de operaciones que podemos hacer cuando agrupamos lo que quiero enseñar es de que si por ejemplo tenemos datos agrupados podemos aplicar operaciones con pur a cada uno de los elementos dentro de ese dentro de esas listas o de subtipos sin ningún problema entonces aquí creo que tengo un ejemplo más más útil que es ajustar un modelo lineal entonces tenemos nuestros datos agrupados de países agrupados por continente y yo quiero aplicar un modelo lineal de la esperanza de vida en respuesta de población en el papercap del año entonces yo le digo que deeplier mutate crea una nueva columna llamada ML o modelo lineal use pure map entonces va a volver una lista esta es la variable de entrada data y luego mi función anónima con este guión con grupita y entonces le digo aplica un modelo lineal y esto lo vieron la semana pasada que uno puede decir data podemos decir que punto para referirnos a los datos de entrada o en este caso punto x explícitamente para referirnos al primer objeto que recibió la función de map entonces eso lo que nos crea es un un tivo o un data frame con continentes la columna data que destina las observaciones agrupadas y una nueva columna con el modelo lineal entonces para extraer el modelo lineal podemos usar una notación de pure block le damos el nombre de la columna y en qué fila entonces para el de Asia es la fila 1 y entonces aquí nos enseña cuál es el el modelo lineal y entonces y ahora qué qué más podemos hacer bueno podemos hacer lo que queramos en este caso quiero usar el modelo calculado estos modelos lineales y los datos de entrada para predecir la respuesta de los modelos entonces lo que podemos usar es pure map 2 y entonces nuestras dos entradas serían el modelo lineal y los datos originales tengo mi función anónima y le digo que es el el qué es para decir la función este tiene un nombre que es que esta función de predecir sabe de que el objeto de entrada es un modelo lineal entonces llama a la función de predecir para el modelo lineal porque hay funciones de predecir para otros tipos de modelos por eso me olvidó cuál es el nombre de estas funciones entonces llame a predecir con el modelo lineal y con estos datos entonces ahora tengo las predicciones entonces mi nuevo table o data frame se ve como continente data el modelo y las predicciones y qué más bueno podemos calcular la correlación entonces podemos usar las predicciones y los datos originales para calcular cuál es la correlación entre las predicciones y la esperanza de vida que fue originalmente medida o almacenada entonces ahora tenemos un table de 5x5 entonces para cada continente tenemos predicciones tenemos correlación tenemos un modelo lineal y como adicional les quería enseñar de un modelo de un paquete que vamos a aprender que son cuatro semanas y aún no hemos visto los capítulos en sí del tidy mod por pronto este es como un un preview del paquete broom que podemos usarlo para extraer métricas de un modelo entonces tengo mis países agrupados y tengo el modelo lineal aquí me deshago de la columna data que son las observaciones originales y creo una nueva columna llamada métricas a la que le aplico este for map al modelo y esto es algo que vamos a ver más adelante que es broom tidy que extrae las métricas para un modelo en este caso para este modelo lineal y entonces luego lo que le digo es bueno ahora quiero que borre ese ese modelo lineal esa columna llamada ml y previamente vimos nest para agrupar o anidar de una manera por aquí no no recuerdo aquí vimos tidy nest pero por supuesto en tidy está el opuesto que es un nest entonces le digo un nest métricas y lo que mi resultado es una tabla con los continentes y las métricas para cada uno de los términos del modelo lineal entonces tengo una tabla que tiene tres filas o cuatro filas entonces tengo mi intercepto cuál es mi coeficiente para población para p per capita y para año tengo valores de p valores no sé cómo le llaman p values y entonces esto más adelante cuando vemos el paquete room vamos a ver que es como de la parte poderosa de tidy models que nos deja agrupar resultados y transformar nuestras salidas de varios modelos a un tipo que básicamente esto lo podríamos si tenemos que compartir los datos con alguien podríamos enviarles un csv o un excel con esta salida que es mucho más bonito que algo como como las funciones de rebase que es como un mensaje de mensaje así que no es tan amigable digo yo y ok tengo dos ejemplos más no están tan aburridos no los quito mucho tiempo que es con el mt autos que entonces por ejemplo el el problema era imaginen que queremos calcular r cuadrado para la reducción delineal de pesos por millas por millas por galón y millas por galón según el número de cilindros pero en mt autos ya hemos visto mt cars que hay tres grupos de cilindros entonces si uno no usara pur o algún looping algún loop entonces tendría que copiar y pegar con el mismo código tres veces o para cada una de las categorías en este caso son tres entonces este es el código que nos deja calcular el cuadrado para autos con cuatro cilindros no se lo voy a explicar eso les voy a enseñar lo que hay si quisiéramos usar estos con el pipe entonces podemos usarlo con mt autos los mismos pasos de entrar ajustar el modelo correr la función summary y extraer el cuadrado entonces todos son el mismo y ahora si quisiéramos hacer esto con pur entonces podemos usar la función de rebase split que entonces divide los datos por según el número de cilindros entonces esto es lo que crea es una lista de de tres data frames según el número de cilindros entonces tengo cuatro cilindros seis cilindros y ocho y entonces luego le aplica la función de map para ajustar un modelo lineal a cada uno de ellos y luego a cada uno de esos objetos perdón les aplica summary y finalmente aplica otro map para encontrar el cuadrado entonces con este código calculamos lo que o solucionamos lo que el programa proponía que era calcular el cuadrado para esta regresión según el número de cilindros aquí lo hicimos para una de las categorías pero para hacerlo para las tres tenemos que haber copiado y pegado al mismo código o simplemente hicimos y tres mapeos entonces un mapeo para el modelo lineal un mapeo para la función summary y un mapeo final para extraer el valor de r cuadrado y finalmente otro ejemplo que encontré fue para ejecutar varias análisis de varianza unidireccionales entonces aquí está que es dos millas como la respuesta y según el número de cilindros entonces este sería cómo lo podríamos hacer o cómo podríamos aplicar ese análisis de varianza para uno de los casos ah porque en este le dije que cilindros pero si queremos aplicarlo para otras variables entonces básicamente tenemos que copiar y pegar el mismo código entonces aquí en la fuente que lo encontré aquí tenían el código pero usualmente puede pasar de que uno digita algo mal digite no sé el nombre de una variable que no es como por ejemplo aquí pusieron mrautos en lugar de mtautos y entonces es un poco engorroso la idea es de ilustrar lo que engorroso que puede ser copiar y pegar el mismo código entonces una solución con pur puede ser que cambiamos el tipo de estos de estas variables luego seleccionamos las variables que queremos las cuales queremos incluir el modelo y corremos el modelo con un mapeo y luego con un segundo mapeo usamos esta función que ya vimos de broom tidy que entonces hace extraer las métricas para cada una de las variables y eso es todo y aquí tengo las referencias donde extraje estos contenidos principalmente fue este de reparaciones de datos que si no lo han visto me pueden echarle un ojo y no sé si tiene alguna pregunta gracias 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 gracias